Por el río del Colorado, cerca allá del Gran Cañón Hubo una vez un vaquero, chaparrito y barrigón Como el perro de Ciacleta, la primer vez que ladró Le dieron con la cubeta como le dieron a Tom Pobretón, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom Pobretón, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom Una vez compró un caballo, barri ciego y percherón Pa' escribirlo en las carreras lo creía muy correlón Y pasaron cuatro meses de acabarse la función Y el vaquero seguía terco y no arrancaba el percherón Pobretón, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom Pobretón, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom Asaltó una diligencia y del caballo se cayó Pa' robar no trae licencia y vámonos pa'l botellón Se fugó de los cherifes y en la hacienda se escondió Y al ratito lo casaron con la nieta del patrón Pobretón, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom Pobretón, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó Y el segundo le dio mate con tamaño pistolón Y por siempre lo enterraron en medio del gran cañón Y tan mala fue su suerte que el cañón hizo explosión Pobretón, pobre Tom, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom Pobretón, pobre Tom Pobretón, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre Tom Pobretón, pobre Tom Pobretón, pobre Tom Pobretón, pobre Tom Gracias.